Fueron siete viviendas las que este miércoles por la tarde se incendiaron en la colonia Infonavit, resultando cinco bomberos con intoxicación leve por lo que fueron atendidos por sus propios compañeros en el siniestro, sin necesidad de ser trasladados al hospital. Según el peritaje que se dio a conocer, este incendio que se registró alrededor de las cuatro de la tarde ocurre a causa de un cortocircuito en uno de los domicilios ubicados en la calle Ayuntamiento, mismo que por el aire y la maleza que existía a su alrededor, rápidamente se propagó afectando a otras seis casas. Los residentes de las casas al ver cómo avanzaba el fuego optaron por sacar algunas pertenencias, poner a salvo los tanques de gas butano para evitar explosiones. Pese al gran esfuerzo y riesgo al que se enfrentaron, los bomberos poco pudieron hacer por evitar frenar el avance de las llamas. Es importante reconocer la gran labor que efectuaron personal de protección civil, especialmente elementos operativos de bomberos quienes sin importar arriesgar su vida, lograron contener el incendio, evitando afectar el mayor número de viviendas.